Hace unos cuantos días nos reunimos todos los tuertogotas para hablar de GTA VI. Como ya sabéis, no somos unos hachas jugando, pero lo que sí que tenemos son años de experiencia, sí señor. En mi caso, tanto jugando a GTA V como vendiendo videojuegos. La verdad es que fue un directo muy intenso. Yo personalmente me lo pasé de maravilla y llegamos a la deducción de un montón de cosas que hoy os resumo, pero de todas maneras. Os dejo el link tanto en la descripción de este vídeo como en las tarjetas finales para que lo podáis ver. Ahora mismo vamos con ese resumen de la deducción que hicimos entre todos, pero antes, vamos con la intro. Vale chicos, ya vuelvo a estar por aquí. Como os decía, en ese directo estuvimos Kiriki, Willy Fogg, estábamos esperando a Kinobi pero no pudo participar. Pero un poquito más adelantados llegó Arehatsa que también es un experto jugando. Vale, y entre los cuatro empezamos a deducir muchísimas cosas. Bien, quiero dejar claro que todo lo que voy a contar en este vídeo son suposiciones de rumores, de cosas que hemos ido leyendo. Y como nos gusta mucho GTA V hemos leído mucho y mucho y hemos buscado mucho, ¿vale? En mi caso siempre estoy pendiente de a ver qué encuentro, qué hago, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Así que todos son suposiciones nuestras. No hay nada real hasta que Rockstar diga lo contrario. Dicho todo esto, lo que muchos os estáis preguntando, ¿cuándo por fin va a salir GTA VI? Bueno, bueno, bueno. Ahí tenemos varias dudas, pero ya la cosa se está empezando a perfilar, ¿vale? Lo que estábamos viendo es que Rockstar ha dado como una previsión del año fiscal, ¿vale? Y estamos hablando del año fiscal para el 2025, que como podéis ver en pantalla va desde el 1 de abril del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025. Y dicen que para esa franja de tiempo van a sacar varios títulos innovadores que establecerán nuevos estándares en la industria y que quieren conseguir generar más de 8.000 millones de dólares. ¡Guau! Bien, bien, chicos. Entonces nosotros estuvimos haciendo nuestros cálculos y todas esas de Pitagorín que solemos hacer y nos dimos cuenta que para el año fiscal que va desde abril del 2024 hasta marzo del 2025 para conseguir 8.000 millones de dólares hay varias cosas que entran en juego. Una de ellas, que no pueden sacar el título a última hora 2025 si no, no llegan a esa previsión. Así que, bueno, estuvimos hablando, hablando, hablando y nosotros creemos que el primer tráiler de GTA VI es muy posible que lo veamos a finales de este año. Y podría ser que nos lo enseñen hacia diciembre, que será cuando hagan el décimo aniversario de GTA V. Como podéis ver en pantalla, GTA V se estrenó el 17 de diciembre del 2013. El 17 de diciembre de este año hará 10 años y podría ser que para esa fecha nos den una sorpresa y nos podrían dar el primer tráiler. En conmemoración de ese décimo aniversario. ¿Qué significa eso? Mucha gente dice que cuando ya sale el tráiler de un juego, normalmente un año después llega el juego. Pero yo creo que por las fechas que han dado daño fiscal tendrán que correr un poco más. Llegamos a la deducción de que posiblemente el tráiler lo podríamos tener a finales de este año y el juego a mediados del 2024. Vale, muchísimos de vosotros también nos preguntáis para qué plataformas saldrán. Todo eso tenemos la duda también. ¿Saldrá para Play 4? ¿Saldrá para Xbox One la generación anterior? ¿Saldrá para la serie S? ¿Para PC tendremos que esperar un año más? ¿Cómo pasó con el título anterior? Bien, bien. Pues yo tenía la duda y el miedo de que solo salga para consolas hablando de PlayStation 5 y Xbox Serie X y que posiblemente más tarde llegue para PC, etcétera, etcétera. Y es el miedo que yo tenía porque, claro, yo juego en PC, vosotros lo sabéis. Pero entonces gracias a Rehatsa estuvimos haciendo cálculos, ¿no? Nos pusimos en plan curioso y otra vez en plan Pitagorín, calculadora en mano. Y bueno, hemos estado mirando que de PlayStation 5 se han vendido hasta la fecha 30 millones de consolas. De Xbox One Serie X se han vendido 18,5 millones de consolas. Si las juntamos las dos, son 48 millones y medio de consolas. Pero no todo el mundo le gusta GTA V. No todo el mundo que tiene una Play 5 y una Xbox se va a comprar el GTA VI, ¿vale? Por lo tanto, dividimos más o menos a la mitad. Hicimos un cálculo aproximado para 25 millones de personas y eso nos daba unos 2.000 millones de euros. No los 8.000 que ellos tienen previstos. Es decir, hay 6.000 millones de dólares que quedarían colgados. ¿Qué significa eso? Que sí o sí lo van a tener que hacer para PC, como mínimo, seguro, para poder llegar a esas cifras. Y ahora, con lo que nos queda bastante duda, es con PlayStation 4 y Xbox One y la Xbox One Serie S, ¿vale? Y esas dudas las vamos a intentar despejar dentro de un momento. Vale, chicos, ahora vamos a hablar de especificaciones mínimas. No puedo saber qué tipo de procesador va a necesitar GTA VI, pero yo me imagino que puede ser un i5 de última generación o un i7. De ahí en adelante. Y más bien apostaría porque necesitemos un i7. Pero, hablando con los tuercebotas, llegamos a una deducción. Si quieres generar ese dinero para esa previsión de año fiscal, es muy posible que necesiten vender también para PC, pero para la gran mayoría que tenga un PC. No nos podemos poner en plan exquisito, ¿vale? Y que solo puedan jugar los que tengan un PC gamer de ultimísima generación. Así que posiblemente, como decía, se adapten a unas especificaciones mínimas donde podría entrar eso, ¿no? El que tenga un procesador i5 de última generación, de ahí hacia adelante. Por eso hemos llegado a esa deducción. Y luego, la gráfica. Bueno, la gráfica podría ser que con requisitos mínimos una de 4 GB tirase, pero tenemos dudas. Así que lo que hemos calculado que necesitaríamos como mínimo para jugar en condiciones es una de 8 GB. Y de ahí en adelante, el que tenga una de 12, etcétera, etcétera. No pasa nada si os tenéis que cambiar la gráfica del ordenador, porque de aquí al año que viene, una gráfica de 8 GB tampoco va a valer un dineral. Sí, valdrá dinero, pero será más barato que comprarse una consola entera, desde luego. Por lo tanto, mirando esas especificaciones mínimas, creemos que tanto Play 4 como Xbox One no llegan. Bueno, pobrecicas, estaría bien que llegasen, pero estamos casi seguros de que no va a poder ser. Y donde sí que nos ha quedado un poco de duda es la serie S. La serie S tiene una gráfica de 4 GB. Si las especificaciones mínimas fuesen esas, la serie S podría mover GTA VI con gráficos al mínimo, desde luego. Pero si el mínimo para mover GTA VI será la de 8 GB, la serie S se queda fuera de combate. Vale, chicos, ¿y eso es lo que creemos los tuercebotas y un servidor? Vamos a ver si se cumple o no, ya veremos. Si hemos hecho un poco de Nostradamus en cuestión de GTA VI, ¿vale? Y estaría guapo que empecemos a adivinar este tipo de cosas. Vale, chicos, pues todo, como os decía, son suposiciones, cálculos, etcétera, etcétera, pero que la cosa está cerquita, cerquita, ¿vale? Aún así, estaría muy guapo que os paséis a ver ese directo, porque moló un montón, hablamos de un montón de cosas, nos lo pasamos muy bien. Es un directo un poco largo, pero se hace muy ameno. La verdad es que os lo dejo, como decía antes, en la descripción de este vídeo y en las tarjetas de visualización del final de este vídeo también. Y ya está, ya me voy a marchar. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, os mando abrazos gigantes, ¿vale? A todos, pero en especial, antes de marcharme, vamos a saludar a las personas que se han suscrito últimamente, que sois Mircea Hoff, Irma Karina, Sebastián Báez, Dalvara2008, Dirti Noel, Benjamín, Quique, DaniJR, Jeremy Estrada y K3TNO. A todos vosotros que os habéis suscrito hace poco al canal, un abrazo gigante. Pasamos a hacer mención a las personas que nos han dejado comentarios en los vídeos. Ya sabéis que intento siempre contestar todos los comentarios, no siempre lo logro, ¿vale? Pero intento contestar el máximo posible. Así que un abrazo gigante para el bazook, que dice, Feliz Día del Trabajador, muchísimas gracias. Otro saludo para Higseban, que se quejaba del vídeo de cómo instalar misiles, que dice que es un poco liante y, bueno, yo le contestaba que eso pasa por pasar los vídeos hacia adelante, por querer ir con las prisas, ¿vale? Que si lo viese entero, tal como digo, no hagas esto, ve el vídeo entero. Pero así salgo de dudas de quién ve los vídeos enteros y quién no, ¿eh? Vale, un saludo muy grande. Otro saludo para AviMR, que dice, La mejor compra que hice, refiriéndose a la opresor MK2, sí señor. Un saludo muy, muy grande y muy especial para Dalvara2008, que se está viendo casi todos los vídeos de mi canal, y dice que excelentes todos los consejos que da este youtuber, bla, 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 bla. Muchísimas gracias. Gracias por ver el vídeo, gracias por dejar los comentarios que dejas. Y, nada, que espero que sigas así, que te guste mucho el contenido del canal. Un saludo muy grande para Mario T. Moro, que dice, No sé nada de GTA y aún así ve los vídeos. Es un crack. Al señor Juan Manuel, o mejor dicho, Jjoker, que dejó un comentario en esta publicación que hice en la comunidad, ¿vale? ¿Cómo creéis que será GTA 6 y tal? Un saludo muy grande, Jjoker. A JRgamer, que dice, Muy buen vídeo, ¿vale? Y bueno, chicos, ya está, ya está. A todas las personas que habéis dejado comentarios, que sois un montón, como podéis ver, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, por ver los vídeos, por comentar y, bueno, por tomaros vuestro tiempo, que sé que es importante. Dicho todo esto, chicos, ya está. Ya voy a dejar este vídeo para que no se haga súper, súper largo. Que sepáis que Kiriki y yo, aparte de jugar a otras cosillas, hemos empezado a jugar roleplay, pero de momento somos muy malos, por eso no he subido ningún vídeo. Y ayer empezamos a jugar, como podéis ver, a Wait Out, aquel juego de que son dos personas que están en una cárcel y tienen que escaparse juntos. Y la verdad es que estuvo guapo. Así que posiblemente esta tarde le sigamos dando un ratito más, ¿vale? Si queréis pasar a saludar, ahí estaremos. Ahora sí, chicos, dicho todo esto, os mando un abrazo gigante, gigante, y nos vemos esta tarde en directo. Hasta luego, Deu. ¡Suscríbete!